Hoy al pie del macizo se observa una estrella de gran resplandor que ilumina el camino y nos guía por la senda de paz y de amor por la senda de paz y de amor San Francisco Javier es su nombre es la herencia de hombres de bien que quisieron dejar un recuerdo a los hijos del gran San Miguel con la asada y el libro en las manos como emblema de la agricultura orgullosos y unidos marchamos promoviendo saber y cultura Hoy al pie del macizo se observa una estrella de gran resplandor que ilumina el camino y nos guía por la senda de paz y de amor por la senda de paz y de amor De los pueblos cercanos hoy llegan a este centro de la educación son valientes potencias que buscan el progreso de nuestra región campesinos que anhelan futuro en la tierra que los vio nacer donde un se respira aire puro y los ríos se miran correr hoy en el pie del macizo se observa una estrella de gran resplandor que ilumina el camino y nos guía por la senda de paz y de amor por la senda de paz y de amor corazón y alma de nuestro pueblo cofre digno de todos cuidar es camino, es luz y cerebro que nos lleva derecho a triunfar es lugar donde alegres pasamos todo el tiempo de la juventud es allí donde nos preparamos y por eso damos gratitud hoy al pie del macizo se observa una estrella de gran resplandor que ilumina el camino y nos guía por la senda de paz y de amor por la senda de paz y de amor democracia y trabajo nos unen el deporte alegría nos da los artistas su nombre difunden con amor, respeto y dignidad nuestra meta es formar hombres buenos decididos al campo a apoyar que no emigren y olviden su suelo confundiéndose en la gran ciudad hoy al pie del macizo se observa una estrella de gran resplandor que ilumina el camino y nos guía por la senda de paz y de amor por la senda de paz y de amor y despegue un mensil de nos guía y despegue privando despegue car consigué Gracias por ver el video.